Buenas tardes, mi nombre es Viviana González Sánchez y me gradué de Administración Deportiva en el año 2015. Vivi, ¿cuál ha sido tu experiencia en el sector? Una de mis mayores experiencias, o tal vez la única, fue con la Liga de Patinaje de Bogotá. Como primero fui asistente, auxiliar de coordinación de eventos y año después me subieron a coordinadora. Fue una gran experiencia, descubrí que amo mi carrera, me encanta todo lo que hice, aprendí y pues obviamente lo que uno aprende en la universidad es muy poco a la experiencia que uno adquiere afuera. Duré con la Liga de Patinaje de Bogotá cuatro años, manejaba todo el tema de eventos a nivel nacional y distrital con las cuatro modalidades que existían en ese entonces, que era patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey convencional OSP y hockey en línea. Llegué anteriormente porque pues ya tenemos skateboarding y otros deportes alternativos. ¿Qué ha sido ser Administradora Deportiva en un mundo de jueces? Es una experiencia diferente porque te das cuenta que tenemos muchos vacíos a nivel técnico y profesional sobre el tema administrativo. Nos falta como dar ciertos lineamientos en cuanto al juzgamiento. No sobre el reglamento del deporte como tal, sino lo veo como talento y personal. Ok. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo juez, siendo mujer y también pues desde la carrera como tal? Bueno, cabe abarcar que en el deporte, aunque ya existen pues mujeres que han logrado que se valore el género como tal, sigue abriendo muchas brechas y pienso que ya todavía continúa siendo una cuestión cultural. Ha sido una experiencia agradable, pero tampoco tan agradable por decirlo de esa manera, porque te encuentras de todo. Gente que pues valora el esfuerzo que tú haces, como otras personas que por el hecho de ser mujer tú no deberías juzgar. No tienes la capacidad ni la idoneidad para hacer, pero pues con el tiempo se van rompiendo esas barreras y vas demostrando que el deporte no es cuestión de género. ¿Y cómo ha sido ser juez de hockey? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo lo hice porque me enamoré de ese deporte. Fue el que me hizo entrar a la Liga Patinaje Bogotá por ser curiosa y hacer una tarea de una catedra que veamos en este momento no recuerdo el nombre. Y ese día con mis compañeros fuimos al Parque Nacional y vi ese deporte que no conocía. Y me fui embarcando, entré a trabajar a la Liga y me fue gustando pues que es muy técnico y muy táctico. Hay gente que lo veo a veces aburrido porque no hay choque, pero es que no es un deporte de contacto. Es un deporte muy técnico. Y tú ver cómo hacen esos goles con el stick, cómo levantan la bola, cómo esas jugadas que tú a veces dicen por favor, ¿de dónde sacan tanta inteligencia espacial, tanta inteligencia en movimiento de su cuerpo? Es satisfactorio y me gusta mucho el hockey. Aunque hay que reconocer que hay momentos que me estreso más que por el deporte, por la actitud de las personas, pero pues es algo para aprender a manejar. Tú hablabas hace un momento de las brechas entre lo que nos enseñan y lo que verdaderamente aplicamos. ¿Cómo se ve eso en tu campo? En mi campo. La gente aún tiene muchos vacíos a nivel administrativo deportivo. ¿A qué me refiero con esto? Todavía no entienden la diferencia de lineamientos que deben haber en el deporte. Y piensan que el deporte solamente es regirse a lo que dice el reglamento, más no tener en cuenta en muchas ocasiones su talento humano y lo que todo se pueda lograr en conjunto. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados a ver el deporte no sólo como algo de aficionado o tal vez profesional, sino no lo tratamos de una manera profesional. ¿A qué me refiero? No solamente lo hablo por alto rendimiento, sino también lo hablo por los que lo hacen de manera de divertirse, de llamarlo fanatismo. Nosotros debemos de ser profesionales en el deporte, romper esas brechas de que no, yo solamente lo hago por hacerlo. No, hay hobbies donde se necesita el profesionalismo para lograr lo que tú quieres. Y en el caso del juzgamiento, que yo lo hago porque es un hobby, eso no me quita la necesidad de ser siempre profesional y intentar que las reglas del juego sean válidas. ¿Tú crees que hay una brecha entre lo que nos enseñan en la universidad y lo que salimos a hacer a campo? Sí, hay una brecha muy grande. ¿Por qué? Porque no tenemos prácticas. Las prácticas son necesarias para tú entender realmente cómo se debe manejar esos temas, ya puede ser financieros, de recurso humano, dentro de una organización. Cuando tú sales a hacer la actividad en ese campo, te encuentras que a veces hay cosas que no, o fueron muy superficiales, algo muy encima, un traslapo que dicen, o nunca te las explicaron. Eso no significa que es que nos tienen que dar todo y no debemos investigar. No, pero sí hay temas que quedan en el vacío. Vivi, por último, ¿cuál sería, qué retos tendría Administración Deportiva para seguir existiendo como carrera y cuáles son los retos que tiene la profesión frente al país y frente a la región? Bueno, primero, como carrera, nos falta, por decirlo de una manera más, no sé, tal vez muy bonita, hermandad, a qué me refiero. Hay muchos colegas que no te colaboran por hacer crecer la carrera, sino que por competitividad hacemos que los unos estemos siempre encima de los otros. Y una cosa es la competencia, otra es la competitividad y hacer que los unos estén por encima de los otros o muchas veces desmeritemos el trabajo de nuestros otros colegas, pues hace que no crezcamos. Y a nivel universitario, bueno, a nivel tal vez académico, si nos sigue faltando mucha investigación, muchísimo. Agradecemos a Viviana González, este es un espacio gestionado por el Comité de Comunicaciones de Agat. Gracias, Vivi, gracias por este espacio, gracias por hacer parte de Agat y hacer parte pues de todo el proceso. Gracias a ustedes también y pues estamos abiertos a espacios para seguir creciendo. Gracias, Vivi.